Después de que las autoridades municipales, agrarias y católicas de San Lucas Quiaviní negaron la participación de Virginia Olivera Aguilar como candidata a la presidencia municipal de esta localidad, que pertenece al Distrito Electoral de Tlacolula de Matamoros, la afectada denunció que esto no puede quedar impune, pues pidió al Instituto Estatal Electoral de Oaxaca tome cartas en el asunto y valore esta situación que viola los derechos de las mujeres. El día de la asamblea, que fue el lunes, la asamblea para votar a presidente municipal, en esa asamblea a mí me votan algunas, me eligen más bien dicho unas mujeres para ser votada como candidata a presidenta municipal, sin embargo la comunidad de hombres sobre todo no me deja participar y lo cierran a tres candidatos, generalmente son cuatro, tres ya están designados directamente por las autoridades que están en el poder actual, la autoridad municipal, la autoridad de bienes comunales y la autoridad de la iglesia, ahí todavía participa la iglesia que también, digo, ya no tiene que ver, pero aún propone a su candidato. Y otro candidato sale en la misma asamblea y es propuesta por el pueblo, en este caso yo era la candidata que proponían algunas mujeres ciudadanas de San Lucas Chiaviní, me proponían a mí, pero no me dejan pasar y dicen que no, que no debemos participar las mujeres y que este, que nos fuéramos también a la casa a hacer lo que teníamos que hacer en nuestro rol de mujer, este, y que ya ni participáramos, que ya no votáramos y que menos fuéramos votadas. Asimismo, dijo que seguirá promoviendo la equidad de género, sobre todo en esta comunidad tan machista, para lograr que las mujeres tengan voz y voto. Este obstáculo es por la mentalidad machista y porque yo a lo mejor tenía altas probabilidades de ganar y que incluso unos días antes ya se estaba comentando que no me iban a dejar pasar, la autoridad de la iglesia fueron los que más dijeron el tema de que no me iban a pasar, porque ellos no iban a ser mandilones. La candidata responsabilizó al presidente municipal actual, Lucas Martínez García, por no garantizar el derecho de las mujeres a votar y ser votadas, como ordenó el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Los principales opositores a su participación como candidata a la presidencia municipal de San Lucas Chiaviní afirmó fueron los integrantes y dirigentes del Comité del Templo Católico, Amador Curiel e Hilario Curiel Martínez. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.